Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación y BTS revela quién es el miembro más lindo. Si bien todos los miembros de BTS tienen sus propios encantos, se cree que un miembro es el más lindo. En un reciente especial de BTS de El Mejor Evento para los Clubes de Fans Oficial de BTS en Japón, se les preguntó a los miembros quién era el mejor chico lindo. Y B eligió a Jimin, RM y Jungkook estuvieron de acuerdo con la selección de B. Jimin luego dijo con confianza que estaba de acuerdo con los miembros. No fueron solo los miembros los que encontraron lindo a Jimin, ya que el presentador del programa también compartió que conoce los lindos encantos de Jimin. Y Jungkook se ve increíble con lentes. Los usa por estilo o porque los necesita. A él me adora a Jungkook y es que no solamente es uno de los idols más talentosos y simpáticos de toda la industria, sino que también tiene un gran corazón y un atractivo físico innegable que no podemos dejar de admirar. BTS lanzó la fama a un pequeño JK que hemos podido ver crecer y evolucionar con el paso del tiempo. Y es que el Golden Magnet siempre parece un bebé, tanto para Bangtan como para ARMY. Por ello siempre se preocupa por este idol y quiere verlo de la mejor forma, no solo físicamente sino también de salud y de mente. Siempre es importante mantenerse saludable en todo aspecto. La mayor parte del tiempo podemos ver a Jungkook con looks impactantes que nos roban el aliento y rara vez lo podemos admirar con anteojos que enmarcan sus ojos. En 2017 Jungkook empezó a utilizar lentes para ver bien, ya que admitió que estaba perdiendo la visión. Si bien no es un alto grado ni gravemente, pero sí comenzaba a ver borroso y tenía que ir con un especialista. Así que sus lentes son de prescripción médica para ver correctamente y no perder ningún detalle de la vida. Normalmente los idols suelen utilizar lentes de contacto y para descansar usan sus anteojos en casa, aunque sí hemos podido ver algunas veces a Jungkook con sus lentes para ver bien. Así es como Jungkook cuida de su visión y debe utilizar sus anteojos para ver mejor a ARMY y no perder la vista, además de verse increíblemente bien. Amino y Parmin Young, el amor de la pantalla a la realidad. En el año 2015 la televisora de SBS lanzó un drama de romance y mucha acción que cautivó al público. Amino ya era una figura reconocida en el mundo de los dramas, pero con cada nueva producción su popularidad aumentaba. Fue entonces que tomó un papel dentro de la historia de City Hunter, donde mostraría una nueva faceta de su actuación y nuevamente robaría los corazones de los fans, pero también el de su coprotagonista. El K-drama cuenta la historia de un grupo de soldados de Corea del Sur que son enviados a una misión secreta. Sin embargo, ellos son traicionados y la mayoría de ellos pierden la vida. El único sobreviviente vuelve a casa solo para tomar al hijo recién nacido de su mejor amigo, quien falleció cumpliendo su labor. ¿Para qué robó al bebé? El soldado cría al pequeño como un experto en batalla y cuando crece recibe instrucciones de convertirse en el City Hunter, un chico que se infiltra en la Casa Azul y cobra venganza por el antiguo acontecimiento. El drama que se emitió el 25 de mayo y hasta el 28 de julio del 2015 concluyó con éxito. Amino dio vida a Lee Jong-sung y Parmin Young interpretó a su interés romántico, una chica llamada Kim Nana. Pero el romance entre ellos fue más allá de la pantalla y el 22 de agosto de ese mismo año Dispatch reveló que ambos desarrollaron sentimientos mientras trabajaban juntos en City Hunter. Así que al terminar el drama habían iniciado una relación romántica. Las empresas de ambos confirmaron que se estaban conociendo con buenos sentimientos y luego de ello también fueron vistos teniendo algunas citas, lo que emocionó a los fans de ambos. Tristemente no pasó mucho tiempo para que su relación llegara a su fin. A final de este año se esperaba verlos juntos en las ceremonias de premiación, pero cada uno acudió a eventos diferentes. Finalmente en enero del 2021 la agencia de Parmin Young reveló que debido a sus ocupadas agendas no podían verse y decidieron poner fin a su romance. Y 10 que hay dramas que no pasan de moda y amarás ver una y otra vez. Cada vez las televisoras coreanas lanzan nuevas alternativas de entretenimiento. A veces son dramas de acción, otras de romance, pero siempre son alternativas perfectas para entretenerte en tu tiempo libre. Los dramas coreanos son cada vez más populares en las redes sociales y por eso es común que los fans busquen mantenernos al tanto de los estrenos. Pues en un descuido un spoiler podría arruinarte la historia. Pero una opción que te acompaña en cada momento son los dramas que fueron emitidos hace tiempo y que a pesar de ello siguen siendo geniales. Algunos de ellos demuestran que son de años anteriores por la moda, los looks de los personajes o hasta el estilo en que se filmaron. Pero eso no es ningún impedimento para disfrutarlos. 1. I heard your voice. Cuando era solo un niño, Paso Hu fue testigo de la cruel manera que su padre perdió la vid como resultado de un ataque. El responsable estuvo a punto de salirse con la suya, pero el testimonio de una chica lo cambia todo. A pesar de ello, la estudiante recibe terribles amenazas por parte del criminal y por eso Soha promete protegerla. Ellos dejarán de verse, pero él no olvida y años después la encuentra nuevamente. Ahora él tiene una misteriosa habilidad que ella querrá tener a su lado. 2. A Gentleman Dignity. Seo Ji-su siempre ha estado enamorada de su amigo Intem-san, quien es un ingeniero talentoso. Ella está dispuesta a confesar sus sentimientos, pero descubre que él ya está saliendo con alguien. Y su novia es la chica a quien Ji-su considera su mejor amiga, King Do-jin. Es un arquitecto y un amigo de Tai-san, pero descubre los sentimientos y decide ayudar a Ji-su a ocultar la verdad, pero al mismo tiempo la molestará a su propia manera. 3. Hairstrings. Ku-wo es una chica que estudia música tradicional y además es nieta de un reconocido músico. Mientras participa en un proyecto de calidad en la escuela, tendrá que trabajar con una banda de rock muy popular en su escuela. Pero descubre que Lee Shin, quien es el vocalista, es una persona a quien no puede soportar. Es entonces que comienza una batalla entre el grupo de música tradicional y el de música moderna. ¿Qué pasará cuando Kyo-won y Lee Shin descubran que son vecinos? 4. Full House. Han Ye-won es una chica que sale de vacaciones y al volver, descubre que sus amigos han robado sus pertenencias, ahorros y hasta vendieron su casa. La propiedad es ahora de Jung-jai, un famoso actor quien ella conoció en el avión, así que sin tener a dónde ir, le pide que la deje quedarse ahí. Ellos comienzan a vivir juntos y enfrentar diferentes situaciones que los llevará a conocerse mejor y enamorarse. 5. Goblin. Un guerrero de la antigua Corea es castigado por todas las vidas que tomó en el campo de batalla. Ahora él es un ser inmortal, destinado a ver cómo las personas que quiere desaparecen una a una. Al menos así será hasta que encuentra a la chica que será reconocida como su novia. Es entonces que conoce a Eun-tak, un estudiante con una vida difícil que puede ver fantasmas. 6. She was pretty. Hye-jin solía ser una chica hermosa y popular cuando era estudiante. Ella tenía un amigo llamado Song-jung, que además de ser muy tímido, era constantemente molestado. Los años pasan y ellos se separan, pero tiempo después el destino los vuelve a unir en situaciones muy distintas. Ella es una chica con una apariencia descuidada, sufre una extraña condición en la piel y no está en su mejor momento. Mientras que Song-jung ahora es guapo, brillante en su trabajo, ¿qué pasará cuando se encuentren? 7. Voice over flowers. Mientras algunos lo aman, otros tal vez lo odian. Pero no cabe duda que Voice over flowers no pasa de moda y hasta el día de hoy sigue siendo una historia popular entre los fans. Jan-di es una chica que proviene de una familia pobre y un día recibe la oportunidad de estudiar en un colegio de élite. Ella no está realmente a gusto y es discriminada, pero todo empeora cuando el grupo de chicos conocidos como F4 la eligen como su nuevo objetivo y le hacen la vida imposible. 8. The Gear Who Can Seat Smells. Pai-ju-chun perdió a su familia tras sufrir un ataque de un criminal. Conocido por dejar un código de barras en sus víctimas, aunque ella sobrevivió, permaneció en coma y despertó con pérdida de memoria, pero también la habilidad de ver olores. Ella cambia su identidad para protegerse de un nuevo ataque, pero conocerá a un detective que también fue afectado por el mismo criminal y comenzarán a trabajar juntos. 9. Oh My Venus. Cuenta la historia de una chica que solía ser hermosa y enamoraba a cualquiera a su paso, pero ahora que es una adulta tiene mucho trabajo y estrés en su vida diaria, así que ha subido de peso, no se arregla ni se preocupa por su imagen. Esto repercutió en su autoestima, pero cuando conozca a un entrenador personal que trabaja solo con las mejores estrellas, todo esto cambia. 10. Playful Kiss. Oh Hani es una chica distraída y no muy talentosa cuando se trata de estudiar. Ella está enamorada de Vice Jun, el chico más popular de su escuela, a quien decidió confesar sus sentimientos y es rechazada de una manera humillante. Ella no piensa darse por vencida y menos ahora que debido a un accidente termina viviendo en una casa de este guapo estudiante. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y es...